Con un marcador de 23.19 iniciamos la segunda mitad. Aquí podemos ver la fuerza con que se pelea el balón. Fuerte choque a pesar de que iban a la pelota. El encuentro es fuerte, quedan un poquito atoradas las jugadoras. Aquí no sabemos que se amarga, sin embargo, está el robo de la jugadora de San Andrés. Marca una falta ofensiva de Paty que aparte se lastima un poquito más por la pena de la falta ofensiva. Muy bonita colada de América. Está teniendo una excepcional noche. Excepcional noche, quise decir. Con buenas canastas de 3 puntos, media distancia y coladas. Aquí vamos a Profe Homero, pendiente de la jugada. Valdebre de Yes, un excelente directivo, promotor de este hermoso deporte. ¡Gracias! ¡Mil來! ¡Ah! ¡Mil ai! ¡Mil las escenarias! ¡Suscríbete! ¡Mil a la lug! ¡Pumsewar! ¡Mil es chiste! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Mil es tuyo! 10 10 10 10 10 12 13 14 15 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 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 19 19 20 20 19 19 19 19 20 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 21 23 23 23 25 20 20 20 24 25 25 25 25 23 25 26 25 Buena tabla de tencha. Queremos que apague el primer intento. Este es el segundo. ¡Ayuda! 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 El equipo 12 comete falta. Apenas la segunda falta del partido. La cuadra 12, perdón. La cuadra 8 de Zamora. Falla su primer intento. Y en sexta el segundo. ¡Ayuda! 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 Podemos ver la pasión con la que se viven estos partidos femeniles. Categoría libre. ¡Ayuda! 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 Veamos! beiten la falta ahí la falta ahí. Como dicen en el largo del arbitraje sin miedo a la responsabilidad. Aprovechamos para recomendar la pagina de Facebook de los árbitros. Muy buena. Sin miedo a la responsabilidad. Ahí nos dan Información referente al reglamento Y a la mecánica de jueceo Todo lo que tiene que ver con El arbitraje Y sus complementos Aquí la jugadora nueve Completa cuatro faltas La fuerza con la que juegan Estas chicas Tenemos una ganasta de Tencha El público le aplaude Empiezan a tomar distancia Se marca una violación De cinco segundos con Se poder dar el pase Con una presión cercana Y con dos minutos Cincuenta segundos por jugar El partido lo podemos ver Que con esta bonita ganasta De Karina se ponen Cuarenta y siete, treinta y seis Son once puntos arriba Aquí nos disponemos a jugar Los últimos dos minutos De este último Último periodo ordinario Del juego entre San Andrés Coru Contra Zamora Un marcador de Cuarenta y siete Treinta y seis A favor de San Andrés Coru De esta bonita ganasta De pati Con fallo y cuenta Gol de Karina Mucha rapidez aquí de Casandra Muy bonita ganasta De Paul y cuenta También Ganota libre También Volviendo a ponerla De una diferencia De once puntos De once puntos Es una bonita jugada y un mal pase, pero podemos dar la habilidad de esta muchacha, número 13, Cassandra. Es difícil de marcar esta jovencita representativa de Zamora, número 9, Patty, Patty López. El sexto es su primer intento. El sexto es su primer intento. El sexto es su primer intento. De esta manera se encuentra este emocionante partido. Es un score de 50-44 a favor del equipo local. Buenos equipos en esta final estatal. Nos invitamos a dirigir a San Andrés Coro. La mañana jueves, 6 de abril de 2017, viernes, sábado habrá jornada por la mañana y por la tarde. Y el domingo en la mañana semifinales, en la tarde tercer lugar y gran final.